Bueno, está con nosotros el doctor Jorge Laite. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roxana? Buenas tardes, buenas tardes a todo tu equipo, a la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, después de toda esta presentación pomposa que te hice, una presentación impresionante, ¿eh? Tenemos con nosotros, bueno, queremos saber un poquito, porque este programa Jorge es Pateando Barrios y nosotros queremos que los entrevistados nos lleven a patear el barrio de donde son ellos. Hagamos, cerremos los ojos, imaginariamente nos lleven de la mano a patear su barrio y nos cuenten qué pasa en su barrio, qué pasa en su lugar, en su tierra, ¿sí? A veces, vos sabés que yo digo siempre que la gente de Buenos Aires es menos apegada a la tierra. Que la gente del interior es más arraigada, ¿viste? Pero yo sí, yo soy arraigada a Padua. Es mi terruño. Vos contanos de dónde sos, dónde queda el lugar donde vos vivís, ¿sí? Contanos un poquito. Yo soy nacido y criado en la gran ciudad de Parque San Martín. Bien. Y en Merlo, soy merlense cien por cien. Y hace muchos años, bueno, obviamente me afinqué en Agustín Ferrari, con mi esposa, mis hijos. Y la verdad es que es un lugar tremendamente todavía con ese diseño de campo, de pueblo, de gente buena. El que, viste, te quedás con el auto y te ayuda a empujarlo. Cosas que ya no se ven. Así que, nos encanta esto, nos encanta la idea de, esto comienza con la idea de ayudar al vecino de al lado a empujar el auto. Y bueno, después se magnificó de tal forma que hoy conformamos una agrupación política. Y como dice tu programa, pateamos el barrio todos los días. Hemos pateado todo Merlo y seguimos haciéndolo ahora más que nunca, obviamente. Bueno, sé que tu señora Viviana también participa mucho, tiene mucha actividad política. Sí, sí, ella es coordinadora sociolaboral del Plan Fines a cargo de la Juela 79, la Primaria 79 de acá de Agustín Ferrari. Hoy tiene unos, más o menos, comenzamos en el 2015, y te cuento esta anécdota. Cuando nace el Plan Fines que el antiguo intendente no lo quiso, Gustavo Menéndez lo acepta, nos ofrece, Viviana enseguida aceptó, y lo teníamos escondida en una galería en casa. A escondida, se acuerdan, de esta persona que tenía esos métodos tan disuasivos, digamos, para con los contrincantes políticos. Entonces lo teníamos escondido. Un poquito a la gente que en la época de Otasera la militancia era como algo, como si fuéramos, no sé, de alguna guerrilla. Sí, obviamente, éramos talibanes, digamos, para esa época. Vacunábamos a escondida, vacunábamos contra la gripe a escondida, Jorge. Sí, nosotros teníamos 52 alumnos, 52 alumnos que se egresaron de esa primera promoción a escondida, de los alumnos escondidos. El 50% aproximadamente vieron oficiales de esta policía, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que eran gente que había postargado sus estudios por un montón de cuestiones, y la verdad que esta herramienta que nos había dado Gustavo Menende a la gente le servía, y la verdad que es una herramienta fundamental, porque, bueno, ustedes lo saben, un pueblo que no sabe, que no tiene acceso a la educación, es un pueblo que se puede manejar como quiere. Te lo dice alguien que viene bien de abajo, bien de abajo, y ha podido llegar a la universidad. Eso, eso, la gente y los pobres, ¿pueden acceder a la universidad? Por supuesto que pueden. Obviamente que pueden, siempre que haya un gobierno que les dé la posibilidad, siempre que haya un Estado presente, como es los gobiernos peronistas, ¿no? Obviamente, siempre van a tener... No, porque el gobierno del gobierno de Macri parecía que eran tantas universidades, y el pobre no accede a la universidad. Yo en ese momento le contesté a la señora gobernadora, con mucho respeto, le conté que yo era una de esas personas que había nacido en la pobreza, que se crió en la pobreza, y que había llegado a la universidad y se había recibido, y con un buen promedio, incluso. Seguro. Y sos, hoy sos, contale a la gente, para que la gente no sabe. Los oyentes no saben cuál es tu profesión. Yo tengo 52 años, tengo cuatro hijos, soy abogado, me especializo en Derecho Penal, soy docente del Plan Fines, porque me encanta estar cerca de la gente, mi señora también coordinadora sociolaboral, porque también le gusta estar cerca de la gente, y lo que le duele a la gente a nosotros nos duele, porque lo sabemos, porque ya lo hemos vivido, porque así nos criamos, y bueno, pero tuvimos la oportunidad, que la vida nos dio revancha, de poder estudiar y llegar a estudiar y a llegar a la universidad, ¿verdad? Pero ahora nos toca la otra parte, ahora nos toca la otra parte, ayudar a aquel que no tuvo esa oportunidad o que no tiene esa oportunidad, ayudarlo para que sí logre tenerla, y por eso la herramienta de la política es tan linda, la herramienta de la política bien utilizada, ¿no? Vos viste que es algo que tenemos nosotros, que, bueno, yo te digo nosotros y ellos, porque creo que la grieta es algo natural, porque yo no me sentaría a tomar un café con mucha gente de esta otra, te digo, por eso digo nosotros y ellos, pero ellos no lo tienen esto, este sentimiento de tener que, de devolver, mi papá era médico, ¿no? Y mi viejo trabajó 14 años a Donoren para el Hospital Rivadavia. Eso no se ve más, o sea, esto de decir, vos le tenés que devolver a la sociedad lo que te dio, la posibilidad de estudiar, por ejemplo, a mi papá. Que era hijo de una recenero, clase media, un cuarto, digamos, de un corredor de comercio, ¿sí? Pero él tenía la cosa esta de que tenía que devolverle a la sociedad la oportunidad que le había brindado. Y vos decís exactamente lo mismo, esto de acompañar a otro cuando vos venís de un esfuerzo enorme para poder tener un título universitario, acompañar a otro para que pueda hacerlo. Bueno, yo no lo escucho del otro lado, ¿entendés? De la grieta, entre comillas. Sí, bueno, lo que pasa es que tienen otra posibilidad, fue que tienen otra mentalidad y otra crianza. Todos lo vemos, lo vemos todos los días en televisión. Yo creo que lo más cerca que pasé de una televisión fue por el comedor de mi casa. Es decir, son gente que por ahí tienen otra mentalidad, no les duele, el dolor ajeno. Nosotros como peronchos, ¿sabés? Que nos duele y donde hay una necesidad y un derecho. Entonces, la verdad que todos tienen derecho a vivir dignamente, todos tienen derecho a tener un plan educacional, todos tienen derecho a acceder a la vivienda. Pero bueno, eso el peronismo, vos lo sabés, que sos una militante, pero terrible militante. Sabés que el peronismo siempre ha construido en base a eso la justicia social. Y nosotros desde nuestro pequeño lugarcito, nuestro pequeño granito de arena que aportamos, tratamos de que sus alumnos, te digo más, así rápidamente, hay chicos egresados de, chicos le digo yo, cariñosamente, porque obviamente al ser docentes, algunos tienen más edad que la mía, pero para mí son dos mis hijos, hay azafatas, hay enfermeros profesionales, hay muchos policías, oficiales de la Policía Federal, oficiales de la Policía de la Ciudad. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces alfines nos han preguntado, pero esto es igual que lo otro, no es algo distinto. ¿Te dejan entrar a una universidad si te recibís de alfines? Y sí, porque está avalado por la provincia de Buenos Aires, por el Ministerio de Educación, y bueno, la gente no lo sabe, piensa que por ahí es un título menor, el de este secundario con el otro. Así y todo, bueno, por ejemplo, mi esposa tiene más de 3.500 egresados desde el 2015 a la fecha, y hoy tiene 500 alumnos, y la fuente de trabajo que genera eso también, en cuanto a profesores, la cantidad de profesores que hoy dictan clases a través de este plan. Seguro, seguro. Es un orgullo, Jorge, porque esto de ayudar educando es fantástico. Es fantástico porque ayuda a la gente a salir adelante, y bueno, es muy importante, eso es lo que genera trabajo genuino, y lo que genera que los chicos salgan de la calle, etc. Porque otra opción no hay que no sea la educación. Tal cual, igual déjame decirte que el apoyo incondicional del gobierno municipal es terrible. Gustavo apostó siempre, siempre apostó a este estudio, a que la gente tenga acceso a la educación desde el primer día. Y esto lo digo sin ánimo de campaña política ni nada, porque bueno, ya te estoy expresando quién soy yo, la gente me conoce, sabe dónde vivo, y el trabajo que hacemos desinteresadamente. Pero también, como se dice una cosa, se dice la otra. Gustavo siempre apostó a la educación, a esta herramienta que es espectacular, y siempre nos apoyó desde todo lugar, desde todo lugar nos apoyó para que pudiéramos acceder cada vez más a más alumnos. Y la verdad que eso hay que decirlo también. Y bancando al fines, cuando en la época del gobierno de Macri peligró, ¿no? Estuvo a punto de desaparecer, estuvo a punto de desaparecer. Fueron contra las coordinadoras sociolaborales que... A ver, las coordinadoras sociolaborales son amas de casa que ayudan a que los chicos tengan... Es el nexo entre el municipio y el alumno. No son doctores en bioquímica. Son amas de casa, mujeres, militantes o vecino común que quiere ayudar al otro. Es simple. Seguro, seguro. Y, Jorge, contanos un poquito cómo ves vos, de cara a las elecciones de noviembre, cómo se está haciendo campaña en Merlo, cómo ves este tema. Bueno, en Merlo vos sabés cómo llegamos, después de 24 años de una pseudo-dictadura, cómo hemos llegado a ganar las elecciones en el 2015, yendo casa por casa, hablando con los vecinos, escuchando la problemática. Porque, a ver, uno para crear un plan de contingencia, para crear una política pública, primero hay que saber lo que pasa en el territorio. Porque no podemos crear una política pública al azar. Y Menéndez siempre nos dice, yo quiero que mis funcionarios, yo quiero que los militantes, estén con el vecino, golpeando las puertas, extendiéndole la mano, preguntándole qué pasa, qué necesita, qué le gustaría mejorar. Bueno, cuando era un poco a la militancia de antes, de ir a hacer reuniones a las casas de la gente, y escuchar las necesidades. Exacto. A veces se cree que todo se resuelve en superestructura. Y la militancia hay que mantenerla, hay que acariciarla, hay que estar, hay que escucharla. Creo que es muy importante lo que decís, porque hay que generar esos espacios nuevamente, porque, bueno, los resultados no han sido los esperados en la última elección, y creo que uno de los detalles es ese. Las campañas no se hacen por Twitter. Bueno, pero en verlos, por ejemplo, si bien lo hemos sacado en los sitados históricos, se mantiene esto, de ir a escuchar a los vecinos, y bueno, a nivel superestructura, se cree que se hace todo desde arriba, y todo desde Facebook, desde Twitter, desde Telegram. Es que la gente no te vota, no te vota porque ve un cartel con tu cara y dice votame. No, no. No, no es así. No funciona así. Si bien nosotros acá en Merlo, de los 17 distritos de la primera sección electoral, hemos ganado 7, si bien no hemos llegado a los porcentajes históricos de Merlo, hemos ganado cómodamente con 11 puntos arriba. Pero, ¿hace falta más? Sí, hace falta mucho más. Hay que patear, hay que caminar, es la verdadera militancia, es eso. No es pegar afiches, si bien es parte del folclore, pero la gente no te vota por eso, la gente quiere escucharte. A ver, ¿qué es lo que me ofrecés? ¿Qué es lo que me decís? ¿Qué vas a cambiar de todo esto? Y también tengamos en cuenta de que, bueno... Lo que vos decís, lo que vos decís, estás diciendo ahora, ayer creo que fue un programa de... No, el domingo a la noche, en el programa de Tomás Méndez, de Crónica, estuvieron... Estuvo Luis de Lía y estuvo... El pozo Sobrero y Gabriel Mariotto. Y, este... Acá me... Que nos sopla es Pancho. Está claro. Aprovecho para mandar un saludo al compañero Luis. Bueno, le mandamos, le mandamos, le mandamos desde acá de La Rebelde, que es el... nuestro... nuestro referente. Este... Estuvieron ellos y lo que decía... Un poco... El resumen de lo que decía Mariotto y lo que decía Luis, etcétera, es esto que estamos charlando acá, ¿no? Es este... Es la militancia, la importancia de la... De salir a militar, de salir a... Escuchar a la gente de otra manera. Luis fue a la plaza el domingo y la militancia, a pesar de la estigmatización mediática permanente hacia Luis, la gente en la calle responde excelente, porque es... Llega Luis y es como si hubiera llegado no es una estrella de rock, decimos, decían el otro día, porque la gente se agolpa, se quiere sacar fotos, lo quiere abrazar. El cariño hacia Luis de parte de la militancia es enorme, enorme. Y bueno, esto de que la militancia se hace en los barrios es importantísimo, importantísimo. No sé si lo viste, estuvieron muy bien y creo que en algún punto después terminás viendo que el Pollo Sobrero que de repente era el único que no tenía mucho que ver políticamente con los otros dos terminaba coincidiendo en muchas cosas, ¿no? Porque creo que es lo más importante, ¿no? Es a los compañeros y que la gente después de la pandemia bestial que sufrimos tenga otras posibilidades y llegue a otra cosa y bueno, se puede empezar la gestión, porque realmente hasta ahora lo único que se podía gestionar era la pandemia. Vamos a ejercer. Sí, obviamente que sí. Había que reconstruir toda una estructura que estaba devastada con el gobierno de Madrid. Sí, la verdad que sí, muy, muy devastada. El sistema de salud estaba muy abandonado, estaba devastado y la verdad que bueno, con las herramientas que al principio se tuvieron, se avanzó bastante, por lo menos acá en Merlo, el plan de vacunación perfectamente administrado. Hoy tenemos un alto porcentaje de vacunados con las dos dosis, estamos comenzando con los chicos hasta 11 años y la verdad que cantidad de obras en ejecución, estamos cerca en los barrios, estamos cerca en todos lados caminando, que es lo que nunca dejamos de hacer en realidad. Nunca lo dejamos de hacer porque ya te digo, el trabajo nuestro, por lo menos los que nos encomendó Gustavo, es esto, estar siempre cerca del vecino, acá no hay misterio, no hay que leer un libro, no hay que ver documentales antiguos, nada, hay que caminar del barrio, saber qué piensa doña Rosa y don José, qué le pasa, qué le duele, qué necesita, qué opina, porque también pueden opinar, los vecinos deben opinar y uno debe recepcionar esa opinión para mejorar lo que ya está hecho, así funcione medianamente bien siempre que tratas de mejorarlo. Seguro, seguro, Jorge, y que bueno, vos pensás que las elecciones para noviembre se van a dar vuelta al resultado a nivel nacional, lo podemos dar vuelta, podemos llegar a recuperar los votos perdidos, con todo este tema de la pandemia y todo, hay más gente a votar, todo esto. Sí, yo creo que sí, la gente que está escuchando sabe que el peronismo tiene esa cosa de siempre ponerse de pie, yo invito, aprovecho tu programa y tu espacio que vos me das y a todo tu equipo para invitar a los compañeros a recuperar esa mística que es el casa por casa, el barrio, el caminar, el caminar del centro comercial, hacer las compras saludar a don José, a doña Rosa que está ahí, que te conozcan y vos conocerlos a ellos. Los invito a que volvamos a esa mística bien, bien, bien peronista y yo creo que se va a revertir porque la gente ha sufrido mucho en los cuatro años anteriores del gobierno de Cambiemos, lo ha sufrido, lo ha palpado, si bien puede estar enojado por un montón de cosas con nosotros, el resultado de esos cuatro de gobierno fueron devastadores porque nos afectan hasta a los nietos y a los nietos nuestros. Estamos endeudados terriblemente por cien años, estamos tratando de levantar y renegociar esa deuda, estamos tratando de salir adelante con todas las herramientas a nivel nacional, provincial y municipal. Yo creo que la gente lo sabe y si bien nos tiró la oreja, en esta nos va a acompañar como siempre y como siempre nos ha acompañado. Y a los compañeros que se quedaron en la casa, que dijeron bueno, no son importantes las pasos y se quedó tipo castigo porque están enojados por... No te digo están... Yo también estoy enojada por algunas cosas, o sea, tragar sapos tragamos todos a borbotones, pero personalmente yo estoy re enojada con muchas cosas y fundamentalmente por no haberse generado ámbitos de debate que creo que dentro del peronismo nos lo debemos empezar a democratizar el peronismo. ¿Debates internos? Debates internos, todo, ¿no? Pero bueno, esas cosas hay que dejarlas de lado hoy y ir para adelante porque en noviembre necesitamos... Del otro lado está el abismo, el abismo absoluto, ya lo probamos. Ya votaron a quienes lo someten, ya está, esa etapa ya la pasamos. Hay que votar porque si no del otro lado está más complicado. Si caemos... Y aparte, porque hay lofer para todos, Jorge, hay lofer para todos, persecuciones políticas y encarcelamientos para todos después de esto. creo que hay que hay que hacer un montón de cosas que nos debemos como sociedad que son una reforma judicial profunda, una democratización de la justicia, una ley de medios, restablecer la ley de medios para restar el poder a esta gente que representa los intereses de muy poquitos. Hay que ayudar a nuestro presidente, perdóname, hay que ayudar a nuestro presidente a generar, a que se puedan generar fuentes genuinas de trabajo y el sargelo, combatir el sargelo de la inflación y para eso hay que ayudarlo. Seguro, seguro, seguro. Jorge, te agradecemos muchísimo tu participación en Pateando Barrios, mandale un abrazo grande a Vivi, a toda la gente del barrio de Agustín Ferrari, les mandamos desde la rebelde un abrazo grande y fuerza con la militancia que vamos a salir todos adelante, ¿sí? Gracias, Rob, gracias a tu equipo y te agradezco mucho. Un saludo muy, pero muy grande.